este reporte que quiero hacer hoy día 29 noviembre de 2023 es para denunciar esto no sé si es una denuncia una novedad no sé sinceramente para que fue creado negra hipólita miren estos quemones que usted ven aquí en la cerámica aquí cerca del mercado huaycaipuro en el sentido de este oeste hacia la avenida urdaneta estas son las marcas que dejan los indigentes cuando quedan durmiendo aquí de noche y prenden fogato miren como tienen esta cerámica y así mismo tiene la avenida libertador la avenida libertador vean de noche senda fogatas claro por el frío o crear refugio como hay en otros países para la gente esta gente que se queden de noche es una buena idea uno refugio de negra hipólita que yo en la noche duerman allí y en el día hagan algo trabaje le enseñen algo un curso un taller algo para que aprendan algo pero esto no puede ser sinceramente miren y vean la realidad miren como tienen las escaleras hacia el mercado huaycaipuro llena de excrementos toda la orilla de aquí el mercado huaycaipuro no son los indigentes que se quedan aquí de noche y miren como tienen esto pues entonces yo quisiera agradecerle a la alcaldesa carmen meléndez el director de negra y pólita que cree un refugio para que esta gente se quede en verdad de noche y de día salgan a trabajar ya que no negra y pólita no los no los asume como ellos sería recomendable no pongan a hacer algo sinceramente pero algo hay que hacer algo algo tiene que hacer el gobierno yo contribuyo con este vídeo y este este vídeo para que nuestro camarada presidente nicolás maduro tome rienda en el asunto ya que negra y pólita ni alcaldía de caracas y gobierno del distrito capital hace nada por esta gente y esto no es nada más aquí en la avenida libertador en la autopista en la autopista de caricuado en los refugios motorizados en la cota miguel debajo del puente que viene hacia san bernardino en el valle el puente que va a fuertes de una en todas partes hay todavía indigente en la calle será posible que se pueda hacer algo por esta gente miren lo que no es mentira miren esta uno el otro esto es un hotel esto es un hotel mire de ambos lados y basura que recorren las bolsas de basura aquí es que la de salvo miren como tienen la cerámica de este pequeño túnel. Así que vamos a dejar en las manos de nuestro camarada presidente este caso. Habló para ustedes su reportero vial Alembe desde la avenida Jurdaneta, en San Bernardino. También hago la cuña para que el puente, el elevado de Avenida Libertad, quedó magnífico, no pude grabarlo. Así deberían hacer con todos los elevados, el de los Ruices, este elevado de la avenida Jurdaneta, el elevado de Antímano, el elevado de Parque del Este, ese elevado de Parque del Este, tiene centos huecos, que nadie se ha dado cuenta. Ok, que pasen muy buenos días. No es nada, y en la avenida Panteón, buscando hacia la Biblioteca Nacional, donde estaba el antiguo Cine Panteón, Cine San Bernardino, también, debajo del puente Fuerza Armada, en todas partes de Caracas, hay indigentes debajo de los puentes. ¿Qué está pasando con esta gente? Reporta para ustedes su reportero vial, Alembe, desde la populosa parroquia San Bernardino, desde su radio, 88.5 FM, RACONSABER. Sincronización IRFÍNICAS ,